¿Cómo me dañas mis suéteres? Tírate, te estoy echando una broma, churri. Por cierto, hoy en la mañana, nosotros estuvimos contándoles hace como un mes. Viste, le digo, ahora conmigo me suelta esta perla. Hoy en la mañana, por cierto. No, hoy en la mañana, Cintia, la chica de Valencia que estuvo seleccionada en el taller de dirección y producción audiovisual de Nuno, uno de los más grandes directores que hay hoy en día audiovisuales aquí, sobre todo en el continente, venezolano. Además, nosotros estuvimos en el taller que le ofreció en la UCAP. Además, lo tuvimos aquí, justo previo al taller. Y luego les contamos la experiencia tan bonita que vimos en el taller y cómo él tuvo un gesto con talentos emergentes y luego de un proceso de filtro, seleccionaron a una chica que vive en Valencia, Cintia, para grabar un videoclip, para incluso regalarle un videoclip. Además, no solo el video, porque mira lo interesante. A ver, 120 artistas, no solo de Venezuela, sino de otras partes del mundo, mandaron, además de forma súper profesional, sus grabaciones de estos temas. ¿Por qué? Porque primero, que Nuno Gómez te haga un videoclip es un sueño para muchísimos artistas. Luego, era además una canción que se iba a hacer en dúo, se iba a tener un featuring con Víctor Drija, que también es un sueño para muchos. O sea, tener una colaboración con un artista consagrado como Víctor. Además que hay una bonita historia entre Víctor Drija y Nuno, porque los comienzos como artista Víctor Drija y en sus primeros videoclips fue Nuno, y en sus comienzos Nuno como director. Entonces, ahí hay una relación de origen muy bonita. Bueno, son hermanos del alma. Entonces, bueno, para hacer el cuento largo y corto, escogen a esta chica de apenas 21 años de Valencia, y Víctor llama a un productor musical y le dice, brother, mira, estamos, esta chama dejó loco a Nuno, la canción, la manera en la que está escrita, los acordes, pero está grabada de una forma muy casera. Muy amateur. Entonces, nosotros necesitamos mejorar esta grabación para poder hacer el video. Y justo llama a un chamo que es productor, que se llama Andrés, que es productor, también es de Valencia, que conocía a Cintia, y le dice, chamo, yo lo hago. O sea, yo la grabo y la diferencia en el tema, cómo suena en aquella maqueta que mandó esta chama, a lo que suena ahorita esa canción. Y bueno, hoy se estrenó el video, ya está en YouTube, el video de Camila. Esta mañana se estrenó para toda la prensa. Mira, te voy a decir una cosa. Nosotros que estuvimos ahí, que vimos, a ver, cómo Nuno en un espacio pudo hacer magia, porque esto se grabó netamente en el aula magna de la Universidad Católica Andrés Bello. Sí, y con escasísimos recursos, porque eso fue, los recursos eran los del taller. Era un taller. Y él dijo, ok, vamos a grabar aquí, y con ustedes, para que sean testigos de esto, no fue una súper megaproducción, ni mucho menos. Bueno, a ver, fue una producción donde obviamente no había un gran presupuesto. De hecho, las más de 50 personas que trabajaron ese día, entre ellos estaban los mejores de Venezuela. Hablamos de director de fotografía, de arte, actores de súper buena calidad para ser los que interpretaban los papeles del video. Pero nadie de esa gente cobró, porque además gran parte de lo que se recaudaba en este taller de dirección y producción de Nuno iba destinado a la fundación Amigos del Niño con Cáncer, que por cierto, hoy estaba la presidenta de la fundación ahí, emocionada. Fue aquí en Caracas, en un centro comercial, ¿cierto? Aquí en Caracas se proyectó en el cine, y lo que más me gustó es que esta alianza que hicieron con esta cadena de cines a nivel nacional van a estar proyectando el video antes de las películas. Entonces, muchas de las personas que vayan al cine en las próximas semanas van a tener la oportunidad de ver este videoclip de una chama de 21 años que se estrena en el mundo de la música con este video hecho por un monstruo como lo es Nuno Gómez y además agarrada de la mano de un amigo querido y talentosísimo como lo es Víctor Drija. A ver, yo sé que suena como a cliché lo de wow, un sueño, pero es que esto es un sueño para Cintia. Ella lo dijo porque después la entrevistamos aquí, después justamente del taller y de haber sido testigos de aquello, ella no nos pudo revelar muchas cosas de cuándo iba a salir ya finalmente el video y la canción ya con los arreglos, porque bueno, hoy justamente se develó todo esto. Pero ella lo decía, yo desde chamita, desde niña, he seguido la carrera de Nuno y veía sus videos y lo que es manifestar las cosas y visualizarlas. Ella nos lo dijo aquí, yo siempre dije voy a lograr que algún día Nuno me haga un videoclip. Sí, sí, yo voy a ver algún día la firma de Nuno en uno de mis videos. Qué increíble y que se te dé, que lo haya logrado. Bueno, es cuando tú manifiestas y visualizas las cosas y trabajas por ellas. Te voy a decir, Turi, esa niña tiene un alma tan bonita. Hoy, antes de salir, bueno, tuve el honor de ser la presentadora de esta rueda de prensa y de este encuentro de medios. Y esta chama estábamos, bueno, ahí en el pasillito antes de entrar a la sala y no sabes las palabras, o sea, con los ojos ahogados, ahí de la mano con su mami. Y decía que todo lo que ustedes me han dado y le han entregado a este proyecto se les multiplique, se los devuelva. O sea, que Dios les cumpla sus deseos. O sea, fue tan bonita, tan agradecida. De verdad que qué bonito corazón tiene esa chama. Y además, la historia de esta canción es divertida porque un amigo de pronto la llama y le dice Chama, Cintia, conocí al amor de mi vida. O sea, la vi en la universidad y nada. Bueno, ajá, pero ¿y qué pasó? No, nada, solo la vi. Se la vuelve a encontrar y a la chama se le cae la cédula. Y el medio ve ahí la cédula, pero no le pudo ni hablar. Simplemente le entregó la cédula y ya, no pasó más nada. Y de ahí esta chama saca esta canción tan bonita. Y de ahí, de la historia real, bueno, se hace una versión según la óptica en uno. Pero me da risa que, bueno, que la gente que tiene talento puede sacar una historia de lo que sea. Claro, sí. Y una historia tan bonita. Se llama Camila, el tema, Cintia, Daniela, en este featuring con Víctor Dereja. Incluso, bueno, pueden verlo en el canal YouTube o en la cuenta YouTube de Cintia. Y ya están otras plataformas también. Cintia C-Y-N-T-H-I-L-A-T-I-N-A. Cintia, se escribe así. Está sonando aquí de fondo. Vamos a escucharla un ratito. De hecho, nosotros tenemos una participación ahí. No nos vemos, pero se ven entre tantos brazos y celulares con las linternas encendidas. Que éramos allí 700 personas que fungimos como extras. Como extras, porque se recrea una presentación, un show en el videoclip de Cintia interpretando a Camila. Y bueno, ahí estábamos nosotros moviendo los brazos. Fue una experiencia muy bonita. Y bueno, queríamos compartirlo hoy. Además que Vero estuvo allí, como ya le dijo, presentando o conduciendo este lanzamiento de este tema de Cintia featuring con Víctor Dereja, llamado Camila. Bueno, vamos a presentar aquí a...